Hola mis queridos amigos, quiero invitarlos a que se unan a mis redes sociales en Facebook como Iván Darío Moreno, Instagram como arroba profe Iván Moreno y en mi canal de YouTube Sion TV Internacional, allí encontrarán mucho contenido interesante para todos, para grandes, para chicos, para todos, entonces allí los espero. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches para todas las personas que en este momento están conectadas en esta maravillosa transmisión, hoy vamos a revivir un momento maravilloso como ya lo habían visto ustedes por redes sociales, vamos a estar reviviendo una masterclass histórica, histórica en el sentido que fue la segunda masterclass que hicimos en Canadá de manera virtual, empezamos a hablar del tema de las sedes virtuales que fue una idea que nace el doctor Iván Darío Moreno para que en los diferentes países, en las diferentes regiones, en las diferentes ciudades del mundo las personas tuvieran una oportunidad de compartir con él para que entre todos reconciliáramos la ciencia y la religión y hoy vamos a revivir una masterclass maravillosa donde se habló de un tema interesantísimo, muy muy interesante como se tituló los evangelios sin ópticos, así que me gustaría leer aquí en los comentarios para ustedes qué será eso de los evangelios sin ópticos y adicionalmente a ello yo quiero invitarlos para que nos concentremos, para que estemos muy pendientes, muy atentos a esta maravillosa masterclass y al final los invito pues para que nos quedemos donde les vamos, porque les vamos a estar dando una información muy muy importante, así que un saludo para todos, mil y mil gracias por acompañarnos y ya nuevamente estamos con ustedes. Gracias por acompañarnos. 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 en este espacio. Ahora, para continuar con el orden de la noche, quiero darle paso a nuestro pastor y supervisor de la iglesia en Canadá, el hermano Julián Sepúlveda, que está también aquí conectado con nosotros, para que nos dé un saludo. Hermano Julián, buenas noches, bienvenido, un gusto verlo. Bueno, Nicolás, cordial saludo, un saludo muy especial para todos mis hermanos en Canadá y también para nuestros hermanos que se están conectando desde Panamá. De igual manera, un saludo muy, muy afectuoso para nuestro hermano, profesor, el doctor Iván Darío Moreno, Pira Kibe. Me complace mucho estar participando de esta Masterclass y poder aprender porque realmente el trabajo, y quiero reconocer el trabajo de nuestro hermano Iván Darío, su capacidad, su preparación que durante tantos años él ha venido adquiriendo y compartirla de esta manera con nosotros en la iglesia, pues es algo maravilloso, dado que el estudio de la historia, la geografía, los usos y las costumbres son herramientas que nos ayudan a profundizar y a interiorizar y contextualizar todo lo que aprendemos de lo que el Espíritu Santo revela a través de nuestra hermana Mara Luisa, nos permite con la historia y la geografía poder comprender, poder dimensionar y podernos ubicar en un contexto temporoespacial para poder en nuestra mente tener y recrear cómo fueron esos pasajes de la Biblia, cómo fueron esos acontecimientos. Entonces me parece maravilloso ver cómo a través de estas clases, de estos seminarios y de esta capacitación que el doctor Iván Darío nos transmite, pues es una oportunidad también para profundizar, complementar y también de esa manera edificarnos y poder de esta manera también ampliar este concepto de lo que ya nuestro Dios nos ha enseñado. Entonces los felicito por participar, gracias también a los hermanos de Canadá por su participación, disfrutemos de esta clase y todo mi reconocimiento, mi respeto, mi cariño, también para el doctor Iván Darío. Cuando él ha tenido la oportunidad de estar aquí en Canadá, hemos podido pues compartir con él y siempre admiramos esa sabiduría, esa capacidad, esa inteligencia que Dios también le ha dado y que se demuestra pues con toda esa pedagogía que él ha desarrollado en transmitir ese conocimiento que él no se queda con él, sino que lo transmite también a las demás personas. Así que un gran abrazo para todos, un saludo también muy especial para nuestra hermana Carmen Molina, para todos los hermanos pastores quienes están conectados también en esta noche, para Nicolás también un grato saludo, de manera mucho verlo hermano, y también todo mi saludo especial para el hermano Darío Falcón Junior, a quien también le tengo un gran cariño y un gran aprecio, y para todos mis hermanos en Panamá. Dios los bendiga y disfrutemos de esta clase tan maravillosa que Dios ha permitido el día de hoy. Dios los bendiga a todos. Muchas, muchas gracias hermano Julián por ese saludo, también es un honor poder contar con su presencia en esta noche hermano, la verdad que nos alegra mucho. Contarles a todas las personas que están conectadas, que en este momento en simultáneo también se está haciendo la interpretación en inglés y francés, agradecemos mucho a todos los intérpretes que en este momento nos están colaborando en esa hermosa y bonita labor. Y antes de darle paso a nuestro querido doctor Iván, quiero contarles, el día de hoy pues él nos va a estar dando o enseñando acerca de este tema tan maravilloso como son los evangelios sin ópticos. En el momento que transcurre toda la masterclass, tal vez les van a surgir dudas o preguntas. Los invito a todos los que tienen preguntas, que tienen dudas, para que a medida que van surgiendo las preguntas, nos las vayan dejando en el chat y al final de la masterclass vamos a tener un espacio donde el doctor Iván va a estar respondiendo esas preguntas que a ustedes les surjan. Ahora sí, sin más preámbulos, quiero darle a paso al rector y fundador de la Universidad Social Internacional, doctor en diseño instruccional de la Universidad de Keiser en los Estados Unidos y actualmente estudiante de maestría de Harvard, al doctor Iván Darío Moreno. Doctor Iván Darío, buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todos. Qué pena que los esté trasnochando con mis clases, pero no, yo sé que va a ser una masterclass muy interesante donde todos van a aprender lo que yo he aprendido también, porque como lo decía el hermano, nuestro hermano Juan de Pulvea, que me gusta compartir el conocimiento, es decir, no me gusta quedarme con lo que aprendo, sino eso es para compartirlo y pues de eso se tratan esas masterclass. Entonces muchas gracias a la hermana Carmen, a Darío, mi primo, que siempre están allí apoyándome. Gracias a todos los que están presentes por su tiempo. Queremos hacer unas masterclass por zonas geográficas, pues para darles prioridad a las personas de estas zonas, para que puedan hacer también sus preguntas y que de alguna manera se sientan como que no están solas. Sí, entonces hoy le tocó el turno a Canadá, Canadá siempre me ha abierto mucho las puertas, pues las pocas veces que he ido allá ha sido una experiencia muy bonita. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Hoy preparé un tema que me parece interesante, me parece apropiado y es sobre los evangelios sinópticos y muchos y por ahí estaba escuchando que todos decían, bueno, ¿y ese nombre sinóptico qué es? Son los nombres que se inventan los académicos, pero simplemente los evangelios sinópticos significa que son los evangelios que comparten casi que la misma información. Pero antes de explicarles eso, quiero, voy a intentar acá, vamos a ver si lo puedo hacer. Bueno, voy a tratar de hacer esto. Eso es como para ubicarnos en la línea de tiempo. Entonces, nadie sabe exactamente cuándo nació el Señor Jesús. Nadie sabe. Entonces, más o menos ponemos un año como una fecha, una fecha de referencia y esa fecha de referencia va a ser por acá. Digamos que ahí vamos a ubicar el año 4 antes de Cristo. ¿Sí? Voy a ponerle menos 4 para que ustedes me entiendan que es 4 antes de Cristo. Y supongamos que 3, menos 3, 2, 1 y del menos 1 salta al 1. Entonces, digamos que por aquí sería el año 1 después de Cristo. Y supongamos que por acá vamos a ubicar el año 30. ¿Sí? Obviamente estamos hablando del año 30 después de Cristo. Ahí está. Esto es importante tenerlo en cuenta. Como les digo, no se sabe exactamente cuándo nació el Señor Jesús. Obviamente, pues no sabemos exactamente cuándo murió y resucitó. Pero para poder, para poder hacer una línea de tiempo necesitamos un punto de referencia, una fecha de referencia que va a ser el año 30 después de Cristo. Entonces, de ahí comenzamos. Supongamos que por acá, digamos que, supongamos que todo eso es el primer siglo. Todo eso es el primer siglo, ¿sí? El primer siglo después de Cristo. ¿Sí? De ese. Bien. Les voy a hacer una pregunta. A ver, me gustaría que las personas que están en el chat escriban la respuesta. Van a poner una A para antes y una D para después. A o D. Las epístolas paulinas fueron escritas antes o después que los evangelios. Las epístolas paulinas fueron escritas antes o después. Vamos a ver qué dicen acá. Ah, antes o después de los evangelios. Bueno, tenemos diferentes respuestas. Vuelvo a preguntar. Las epístolas paulinas, o sea, de Pablo, fueron escritas antes o después de los evangelios. Bueno. La respuesta es las epístolas paulinas fueron escritas antes. ¿Sí? Fueron escritas antes. Y esto es un dato muy importante tenerlo en cuenta porque normalmente el Nuevo Testamento comienza con los evangelios. Entonces nos da la impresión de que los evangelios fueron escritos antes que las epístolas paulinas. La organización de los libros de Nuevo Testamento no son de forma cronológica. ¿Sí? Son más bien de forma como de importancia. Entonces, las epístolas paulinas fueron escritas antes que los evangelios. ¿Cuándo fueron escritas? Entonces, más o menos podemos decir que fueron escritas, voy a poner acá, supongamos que este es el número 40 y este es el número 50, ¿sí? 40 y 50. Ustedes me entienden. Acá, en este periodo de tiempo que estamos hablando de 10 años, fueron escritas las epístolas paulinas. Una clave que tuvieron los académicos para hacer eso fue porque precisamente en las epístolas paulinas no se cita literalmente ningún evangelio. ¿Sí? O sea, ninguna epístola paulina dice así como está escrito en el evangelio de Marcos o así como está escrito. No, eso no aparece. Entonces, eso fue como una razón para poder datar de cuándo se escribieron las epístolas paulinas. Otra cosa interesante es que el apóstol Pablo fue contemporáneo al Señor Jesucristo. Fue contemporáneo. Eso quiere decir que vivió al mismo tiempo que el Señor Jesús, pero curiosamente, pues nunca se encontraron. Si nosotros miramos esto, decimos interesante, supongamos que el Señor Jesús murió y resucitó hacia el año 30 y supongamos que 10 años después, es decir, en el año 40, tengamos las primeras epístolas paulinas. Es interesante, es como que pasaron 10 años después. Eso para que ustedes como que, como que se transporten en ese tiempo. Ahora. Aquí viene lo interesante. Si no existían los evangelios, que es lo que nos cuentan sobre la vida del Señor Jesucristo, entonces que existía, que es lo que la gente sabía de él. Es decir, que es lo que se sabía y cómo se sabía. Entonces, aquí es donde entra lo que ustedes seguramente han escuchado, que se llama la tradición oral, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una tradición oral que viene obviamente a partir del año 30, ¿sí? Hasta algún punto por acá, ¿sí? Aquí voy a poner esta flecha así para que ustedes entiendan y le voy a poner una T y una D. Tradición oral. Bueno, le puse mal, no era una D, era una O. Entonces vamos a deshacerlo aquí. Tradición oral, T-O. Eso significa tradición oral. Es decir, hay una tradición oral desde el año 30 hacia adelante. ¿Sí? No les voy a decir todavía el año. Es decir, que en la época del apóstol Pablo, como todavía no hay evangelios escritos, hay una tradición oral. Es decir, hay relatos, historias sobre el Señor Jesús y su vida y sus obras. ¿Sí? A propósito, creo que alguien levantó la mano. No sé quién levantó la mano. Bueno, de los que están aquí, en este momento, si ustedes quieren preguntar, ustedes pueden preguntar si lo pueden hacer. Si levantó la mano para preguntar, puede preguntar algo con respecto a eso que estoy diciendo. No hay problema. Solamente tendrían que activar su micrófono. ¿Sí? Si tienen una pregunta y quieren hablar, lo pueden hacer. Entonces, y si no, pues pueden utilizar el chat para hacer la pregunta. Entonces tenemos tradición oral. Se escucha sobre el Señor Jesús, se escucha sobre su vida, pero como no hay nada escrito, solamente es oral. Entonces, se escuchan muchas historias sobre alguien que se llamó Jesús. Sobre alguien, ¿sí? Se escuchan muchas historias. No se sabe cuál de esas historias es verdadera. Pero se escuchan. Ahora, la pregunta es, ¿será que entre el año 30, el año 40, o sea, entre el año 30 y 40, o sea, en este espacio, entre el año 30 y 40, ¿será que había algo escrito? ¿Será que alguno de los discípulos escribió algo? Obviamente, al día de hoy, pues no existe nada, pero uno se pone a pensar, ¿será que existió algo? Puede que haya existido algo, pero hasta el día de hoy, pues no se ha encontrado nada. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Los discípulos del Señor Jesús, por ejemplo, si vamos a hablar de Juan, o si vamos a hablar de Pedro, por lo menos Pedro era un pescador, ¿cierto? Es decir, era una persona que no tenía educación. La lengua materna del Señor Jesús era el arameo, porque él era de Galilea. Galilea es en el norte, al norte de Jerusalén. Entonces, la lengua aramea era su lengua. Obviamente, es una lengua relacionada con el hebreo. Y los pescadores de esa zona, pues galileos, también hablaban arameo, no eran personas educadas en el sentido de que no recibieron una educación. ¿Sí? Entonces, para los académicos es muy difícil creer que una persona sin educación, que era un pescador, iba a saber leer y escribir. Es decir, iba a saber leer y escribir en lengua aramea, por un lado. Por otro lado, al sur de Galilea tenemos Jerusalén y todo lo que es Judea, que es más bien de habla griega, ¿sí? Porque a pesar de que estamos en una época del Imperio Romano, se habla el griego. El griego es la lengua materna, perdón, sí, bueno, la lengua materna de muchos judíos, pero la lengua de comunicación, como hoy en día es el inglés, en casi más de la mitad del mundo es el inglés. Entonces, por eso para los académicos, pensar de que algún discípulo del Señor Jesús haya dejado algo por escrito en arameo es poco probable. No significa que no sea probable, sino poco probable. Es decir, hay campo para pensar de que tal vez sí, pero es poco probable, por lo que ya les acabo de decir, que son pescadores, pues no tienen una educación formal, no deben saber leer y escribir. Entonces, eso es como el panorama entre el año 30 y el año 40 después de Cristo. Entonces, tradición oral, las historias que se conocerán sobre el Señor Jesús serán pasadas de boca en boca. Luego viene el apóstol Pablo y él empieza a escribir. Ahora, el apóstol Pablo sí era una persona, él sí era alfabeta, es decir, una persona estudiada, educada. Claro, él escribió en griego, sí. Entonces, por eso tenemos ya primeros escritos. Pero obviamente los escritos del apóstol Pablo no hablan sobre la vida del Señor Jesucristo, sobre su biografía. No hay información de eso. Entonces. Según los. Según los académicos, el primer evangelio que se escribió fue el evangelio de Marcos. Y eso es interesante porque los evangelios en el Nuevo Testamento se han organizado de forma diferente. Primero aparece Mateo, luego Marcos, Lucas y Juan. Sí. Pero los académicos ya llegaron a un consenso de que el primer evangelio fue el de Marcos. Sí. Ahora, ¿cuándo se escribió el evangelio de Marcos? Es difícil poder datar o poder decir la fecha, pero más o menos hay como un año, más o menos como el consenso es. Por acá. En el año 70. Por lo menos en el año 70 después de Cristo. Entonces aquí estamos hablando de. De Marcos. Voy a poner Marcos así MC. Entonces eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque significaría que 40 años después de la muerte y crucifixión, por primera vez se escribe algo sobre el Señor Jesús. 40 años después. Eso es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Es como si 40 años desde hoy quisiéramos escribir lo que pasó esta noche. ¿Sí? O sea, es mucho tiempo. Entonces, estas cositas hay que tenerlas en cuenta. Que pasó mucho tiempo, ¿sí? Para que alguien escriba algo. Ahora. Claro, tenemos una tradición oral. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El autor de Marcos. El autor de Marcos. Debió haber utilizado. Ya sé. Obviamente utilizó fuentes orales para poder escribir. ¿Cierto? Y supongamos que había fuentes escritas. Pues también. Las fuentes escritas que estaban. Asequibles en esa época. Que son muy improbables. ¿Sí? Porque. ¿Quién iba a escribir? Muy improbable. Entonces, eso es un gran. Como la gran pregunta. ¿Cuáles fueron las fuentes que utilizó el autor de Marcos para escribir? ¿Sí? Eso es una pregunta pues importante que hay que tenerla en cuenta. Ahora. Tiempo después. Se escribe Lucas y Mateo. O Mateo Lucas. Como quieran el orden. Más o menos en la misma época. Estamos hablando que eso ocurrió. Por lo menos 10 años después. Hacia el año 80. Tenemos. Mateo. Y Lucas. Eso es interesante. Es decir. Más o menos 10 años después de escrito Marcos. Tenemos el evangelio de Mateo y Lucas. Entonces aquí también viene la pregunta. Mateo y Lucas. ¿Qué es el evangelio de Mateo? 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 Por eso es importante que cuando ustedes lean los evangelios, siempre lean la versión que aparece en Marcos y la versión que aparece en Mateo o la que aparece en Lucas. A veces hay eventos donde aparecen en los tres o a veces solo dos o a veces en solo uno. Es importante hacer esa lectura comparativa. ¿Comparativa para qué? Para mirar si hay diferencias en las versiones. Y hay diferencias para las personas que han leído, los evangelios se han dado cuenta que algunas versiones hay diferencias de pronto en detalles, como en detalles. Y muchos se preguntarán por qué las versiones no son iguales, totalmente iguales. Es por eso. Porque, recuerden, y por eso les hice toda esta línea de tiempo, para que ustedes entiendan que el autor de Marcos debió basarse en tradición oral, ¿sí? Y no sabemos si existía algo escrito, no sabemos, ¿sí? Pero por lo menos en tradición oral. Y Mateo y Mateo y Lucas, pues, debieron también basarse en Marcos y en algo más. ¿Por qué? Porque, ¿dónde está la información que no está contenida en los otros evangelios? ¿Sí? Ahora les voy a mostrar un, les voy a mostrar como un esquema para que entiendan lo que estoy diciendo. Y más adelante, hacia el año, pongámoslo por acá, o por acá, hacia el año 95, hacia allá a finales del primer siglo, tenemos a Juan, el evangelio de Juan. El contenido de Juan es muy particular, ¿sí? Los académicos hablan que los evangelios tienen algo que se llama una cristología, que significa cuando se habla del Señor Jesús como de su divinidad. Entre más divino es, más cristología hay. Entonces, por ejemplo, en Juan ya está hablando que es el verbo, ¿sí? El logos del principio, o sea, está hablando de una cristología altísima, ¿sí? Eso no se nombra, por ejemplo, en los otros evangelios. Entonces, el evangelio de Juan habla del Señor Jesús más como, sí, como, como, como Dios, prácticamente. O sea, tiene una cristología muy alta. Por eso no se incluye con los otros evangelios, porque es como un, un, una, una manera de mostrar al Señor Jesús totalmente diferente a como lo muestran Marcos, Mateo y Lucas. Por eso no hace parte de esos evangelios sin ópticos. Entonces, eso es más o menos como la línea de tiempo. Esta línea de tiempo, pues, nos puede ayudar muchísimo a entender un poco, pues, la composición de los evangelios. Ahora, les voy a mostrar. No quiero dañar mi dibujo. Entonces, me voy a inventar algo. Vamos a ver si puedo, a ver, si de pronto puedo bajar eso un poquito, que no quiero bajar mi dibujo. Bueno, ahí, yo pienso que está bien. Por ahí. Entonces. Ya les había dicho que Marcos fue el primer evangelio escrito aproximadamente en el año 70 después de Cristo. Es decir, 40 años después de la muerte y la resurrección, ¿sí? Y Marcos se debió haber basado en tradición oral y. Quién sabe si había algo escrito y si eso y pues si había algo escrito, pues no tenemos información de eso, por lo menos en tradición oral se basó acá Marcos. El contenido de Mateo y Lucas que están acá. Mateo y Lucas fueron escritos hacia el año 80, es decir, más o menos 10 años después de Marcos. Entonces, hay contenido que de Marcos pasó a Mateo, de Marcos pasó a Lucas, ¿sí? Pero el con hay un contenido de Mateo que no está en Marcos. Hay un contenido de Lucas que no está en Marcos. Entonces, la pregunta es de dónde salió eso, ¿sí? Entonces, eso debió haber salido de algún lado. Entonces, ese lado de donde salió se llama la fuente Q. La fuente Q viene del alemán, porque creo que en alemán es QL. Fuente, fuente en alemán, se llama la fuente Q. La fuente Q simplemente significa el lugar, no tanto lugar, sino la fuente de donde se originó el otro contenido, tanto de Mateo como de Lucas, ¿sí? Ahora, esa fuente Q, ¿qué puede ser? Pudo haber sido un escrito o varios escritos, ¿sí? Pudo haber sido también tradición oral, también pudo haber sido eso. O sea, no se sabe exactamente por qué es que esta fuente Q, obviamente es una fuente hipotética, pero es una fuente que debió haber existido, porque de allí salió el material para Mateo y para Lucas, que no está en Marcos. Yo espero que me estén entendiendo esto, ¿sí? Espero que esté muy claro. Igual ahora, si ustedes tienen preguntas, pues con mucho gusto se las vuelvo a repetir. Ahora, como ustedes son tan observadores, ustedes verán acá algo que dice Tomás, ¿sí? Bueno, esos evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, obviamente Mateo, Marcos y Lucas son los sinópticos porque comparten información entre ellos. Y Juan, pues es, ya hablamos de Juan que tiene un contenido muy diferente, pero obviamente es todo sobre el Señor Jesús. Entonces, esos son los cuatro evangelios canónicos del Nuevo Testamento, pero resulta que en esta época, es decir, entre el año 70 hasta el año 100, en esta época, también circulaban otros evangelios. Había más, había más de cuatro evangelios. Había más, entre esos está el evangelio de Tomás. Obviamente el evangelio de Tomás no formó parte del canon del Nuevo Testamento actual, por eso no está en las Biblias, ¿sí? Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué existían más evangelios? Y eso es importante entenderlo. Voy a bajar esto un segundo como para explicarles eso. Un poquito oscuro. Ya. Entonces, voy a explicarles qué era lo que estaba ocurriendo prácticamente a partir, más o menos a partir del año 50 después de Cristo en adelante, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, voy a partir del año 30. En el año 30, ¿quiénes fueron los que creyeron prácticamente sobre la resurrección del Señor Jesús? ¿Quiénes fueron? Me gustaría rápidamente en el chat escriban quiénes fueron. ¿Quiénes fueron los que creyeron en la resurrección? ¿Quiénes son los que se nombran muchas veces de los que quedaron, de los que creyeron? A ver, ¿qué dicen? Me encanta todo eso. Entonces, ¿quiénes creyeron? Pues, los que creyeron fueron los 11 discípulos del Señor Jesús. ¿Recuerdan que eran 11? Porque recuerdan que Judas, pues, fue el que lo vendió. Y después Judas murió o suicidó a propósito. No se sabe si Judas se suicidó o si se resbaló. Yo no sé si ustedes han leído la historia de Judas. Esto es como un paréntesis que yo hago para que ustedes vean lo importante que es comparar las diferentes versiones. Hay una versión donde dice que Judas se ahorcó, o sea, se suicidó prácticamente. Y otra versión donde dice que se resbaló. Y si no me creen, vayan a los evangelios. Ustedes mismos comprueben lo que tenemos dos versiones de la muerte de Judas. Cierro paréntesis. Entonces, claro, para el año 30 tenemos 11 discípulos y mujeres. Y mujeres. ¿Por qué nadie nombra a las mujeres? Nadie las nombra. Por ahí alguien dijo María Magdalena, me parece muy bien. Mujeres. A mí me parece muy triste, en serio, que a las mujeres nunca las nombran. Y cuando ustedes van a los evangelios, ahí aparecen. Aparecen que. Dice el Señor Jesús andaba por las aldeas con sus discípulos y varias mujeres o algunas mujeres. Siempre mencionan a las mujeres, pero las mujeres nunca las mencionan. No sé por qué. Entonces, esto también es para los hombres que se acuerden de nombrar a las mujeres porque aparecen las mujeres. A propósito, yo hace poco vi una, una masterclass muy interesante sobre el, sobre la mujer en el, en el, en este primer siglo del cristianismo primitivo. Esa es la de para los, los de España, la primera vez que doy una, una masterclass sobre la mujer en el cristianismo primitivo de este primer siglo. Interesantísimo. Bueno, cierro otra vez paréntesis porque es que es, en serio, es muy emocionante todos estos temas, pero también quiero que ustedes se emocionen. Entonces, claro, para el año 30 tenemos 11, los 11 apóstoles, bueno, los 11 discípulos y mujeres. Todos son judíos, 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 ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Claro. Acá, pues, empieza lo que llamamos la era apostólica, es decir, entre el año 30 y 40 tenemos una era apostólica en donde, pues, estos discípulos, pues, se encarga precisamente de enseñar. Primeramente a los judíos, sí, pero digamos que en ese proceso de enseñar están los no judíos, que son los gentiles, que también como que empiezan a interesarse por esto. ¿Dónde se reunían estos judíos y estos no judíos, que son los gentiles? Entonces, se reunían en casas de familia, ¿sí? Claro, al principio, digamos que los, los, digamos, los discípulos o los apóstoles se iban a las sinagogas judías, pues, a hablar, ¿no? A predicar esas cosas, ¿sí? Pero después empezaron a reunirse en casas de familia, ¿sí? Esas casas de familia se volvieron las primeras eclesía. La palabra iglesia viene del griego eclesía, que significa una asamblea, es decir, cuando se reúne varia gente a debatir un tema y a votar. Es decir, todos votamos por un tema, eso era una eclesía. Entonces, esas primeras eclesías sobre el Señor Jesús se reunieron, se empezaron también a reunir en casas, ¿sí? En casas. Y acá incluso les voy a mostrar un mapa. Voy a mover eso un poquito. Este es el Imperio Romano, pero entonces, para que ustedes más o menos se imaginen que todo empezó acá en Judea, ¿no? Entonces, aquí tenemos Judea. No sé si ustedes estén viendo mi cursor, ahí lo estoy moviendo para que lo vean. En Judea y luego, y Galilea queda aquí al norte. Entonces, aquí empezaron esos primeros grupos de judíos, ¿sí? A interesarse y a querer saber más sobre el Señor Jesús, ¿sí? Por parte de los apóstoles, de los apóstoles. Y pues aquí también tenemos a María, porque incluso también hubo samaritanos que también empezaron a interesarse y de los no judíos de la zona. Entonces, por eso es que ahí empezaron a mezclarse. Por primera vez, porque es que yo quiero que ustedes entiendan que las sinagogas eran solo para judíos. Solo para judíos las sinagogas. Pero ahora se están reuniendo en casas y se están mezclando por primera vez judíos con no judíos. Eso es rarísimo. Eso es como juntar en un mismo lugar a cristianos con musulmanes. Imagínense ustedes rodeados de musulmanes en la sala de su casa. Usted, ¿cómo se siente? Usted se siente raro, ¿cierto? Pues así pasaba en esa época. Se empezaron a reunir judíos con no judíos. O sea, con gentiles. Entonces, son muy diferentes los no judíos. O sea, los gentiles de los judíos. Porque los no judíos, yo digo no judíos para que ustedes entiendan que es un gentil. Pues son griegos. ¿Y cómo son los griegos? Pues los griegos son personas más liberadas. Las mujeres tienen el cabello suelto. Muestran más piel. Imagínense ellas reunidas con una judía que está cubierta. Imagínense eso. Imagínense la sala de una casa de esas con una judía ahí tapada y una griega despeinada. Bueno, a propósito, aquí tenemos a unas hermanas. Afrodite y sus hermanas. Que ellas me han colaborado muchísimo con las clases de griego. Muchas gracias. Un saludito. Ella, yo sé que se están riendo de las griegas. ¿Sí? Pero así, así eran. It's very nice to see you. Sí. Entonces, eso era lo que pasaba en esa época. Entonces, esos grupos empezaron a, digamos, a crecer. ¿Sí? Y algo importante que ustedes deben tener en cuenta, y es que en esta parte norte de Egipto tenemos Alejandría. La famosa Alejandría. No sé si les suena la biblioteca de Alejandría en Egipto. ¿Sí? Una ciudad súper importante. Acá había muchos judíos también. Entonces, aquí también empezaron a crecer esas comunidades. Y lo más curioso es que nadie habla de ellas. O sea, nadie habla de los judíos de Egipto. ¿Sí? Porque de lo único que se habla son de los judíos de Jerusalén. Pero de los judíos de Egipto nadie habla de eso. Y ahí había una comunidad grandísima de judíos. Lo que pasa es que eran judíos con mezcla de cultura egipcia. ¿Sí? Entonces, veían al Señor Jesús un poquito diferente. Un poco más a lo egipcio. ¿Sí? De eso les hablaré en otra ocasión. Pero aquí lo que me interesa es que ustedes vean cómo empezó a esparcirse este conocimiento sobre ese Jesús resucitado. ¿Sí? En todas esas lugares. En Siria también, que queda más al norte. Y todo eso que se llama Asia Menor. Todo esto es Asia Menor, que hoy en día es Turquía. ¿Sí? Ahí también se empezó a expandir. Y también en lo que hoy en día es Grecia y Macedonia. Pues en esa época, bueno, se llamaba Macedonia. Y eso se llamaba Acaya. Todo eso se llamaba, eso se llamaba Acaya. Y aquí en esta partecita donde está de Roma. La partecita de Roma. Ahora, según las cartas de Pablo, dice que Pablo quería visitar los de España. Entonces parece que en España había un grupito también pequeñito. Eso era un poco para que ustedes vean cómo se empezó a expandir esos primeros grupos de seguidores. Entonces, los académicos lo llaman el movimiento de Jesús. Así lo llaman los académicos. Porque en ese momento todavía no había surgido la palabra cristiano. ¿Sí? Yo me estoy refiriendo a la época entre el año 30 y el año 40. El movimiento de Jesús. ¿Sí? O sea, los que siguen, los que creen en la persona de Jesús. ¿Sí? Y ya más adelante, ah, bueno, hay una cosa muy interesante. Y es que en los evangelios aparece la palabra los del camino. Ah, ni siquiera en los evangelios. En las mismas epístolas, cuando Pablo habla de su conversión, él dice que él perseguía a los del camino. Y la palabra camino está con C mayúscula. Si ustedes no se han dado cuenta de eso, vayan y busquen en las epístolas y se harán cuenta de que camino está con C mayúscula. ¿Sí? Dando a entender de que no se sabe si esos seguidores que se reunían se autoyamaban el camino. O si simplemente los conocían así como los del camino, camino con C mayúscula. Pues obviamente viene de la palabra del griego, ¿no? Pero tiene, digamos, la misma connotación. El camino, los del camino. Todavía no se utilizaba la palabra cristiano. Bueno, fue después que incluso en una carta de Pablo habla que en Antioquía fue por primera vez que los empiezan a nombrar cristianos, ¿sí? Pero miren, estamos hablando que fue mucho tiempo después. Obviamente desde el año 30, ¿sí? Entonces, esto es como para darles un poquito de esa historia. Y acá, entonces, ¿qué pasa? Todo este movimiento de gente. Ah, bueno, la pregunta del millón. Si ya empezaba a haber como, como, como pequeños grupos seguidores del Señor Jesús. ¿Qué leían ellos? ¿O cómo, cómo era que ellos basaban su conocimiento? Porque si no había, no había nada escrito. Esa es una pregunta interesante. Yo no sé si alguna vez se la hicieron ustedes. Pues en nada. Porque eran, muchos de ellos eran analfabetas. No sabían leer, escribir. Todo era oral. Todo era oral, ¿sí? Entonces, la gente simplemente escuchaba y aprendía. Algo así como lo que pasó precisamente el día de Pentecostés con el discurso de Pedro. ¿Sí? Eso era el modus operandi. O sea, esa era la manera en cómo funcionaba en esa época. Simplemente la gente escuchaba. La gente escuchaba y trataba de guardar toda esa información y memorizarla, ¿sí? Eso es parte de la tradición oral. Entonces, imagínense. Todo eso que les estoy hablando es para que ustedes entiendan cómo funciona la tradición oral. No había nada escrito. Lo único escrito que había eran los textos hebreos del Antiguo Testamento. Eso era lo único escrito que había. Por lo menos entre el año 30 y 40 no había nada, sino solamente los escritos hebreos que estaban traducidos al griego, que es la Septuaginta griega. También había traducciones al arameo, que es el Targumim o el Targum arameo, ¿sí? Y ya, eso era lo único que había escrito. Pero no toda la gente sabía leer y escribir. O sea, eso solamente lo podían leer hombres, por un lado, y no cualquier hombre. Tenían que ser personas educadas en las sinagogas, ¿sí? Es decir, es importante que ustedes entiendan que todo el conocimiento entraba, era por los oídos. Todo entraba por los oídos. Las cartas de Pablo. Pablo mandaba una carta como la persona encargada de una de esas reuniones de una de esas casas. Y esa persona tenía que leerlo en voz alta. Y todos escuchaban y esa persona leía en voz alta. Y a veces la misma carta se utilizaba para leerla en voz alta en otras casas en donde había otros, digamos, otros seguidores. Así era el modus operandi, ¿sí? Pero nadie leía nada. Todo era escuchando, 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 ¿sí? Por eso, ya hacia el año 70 después de Cristo es que tenemos por primera vez algo escrito sobre la vida y obra del Señor Jesús. Jesús, ¿sí? Por primera vez. Y eso está escrito en griego. Está escrito en griego. Ahora, la pregunta es, yo no sé si ustedes se han hecho la pregunta, ¿por qué hubo esa preocupación por escribir? Porque si todo era oral, ¿cuál era la preocupación por escribir? ¿Sí? Algo motivó escribir, ¿sí? Algo motivó escribir. Obviamente, en la época de Pablo era obvio que la motivación era porque era la manera más fácil de poder dar un mensaje a, digamos, a todas estas iglesias que se congregaban en casas. Era como la manera más fácil de comunicación, ¿sí? Pero porque hacia el año 70 surgió como la necesidad de escribir la vida y obra del Señor Jesús. Porque ya corría, digamos, las diferentes historias. Pues precisamente se dio eso es porque no había una historia homogénea, o sea, una historia igual. O sea, había muchas historias del mismo personaje. Muchas historias del mismo personaje. Por ejemplo, había unos grupos que creían que el Señor Jesús no tenía un cuerpo físico, sino era como un cuerpo fantasmal. Habían unos grupos que pensaban así. Había otros grupos que decían que él no había resucitado, sino que fue una persona común y corriente que murió común y corriente. O sea, había muchísimas, muchísimas versiones sobre la persona de Jesús, digamos, de forma oral. Muchísimas. Ustedes no se imaginan las que había impresionante. Ahora, también había muchas versiones de lo que él había enseñado, ¿sí? Entonces se escuchaba que el Señor Jesús enseñó esto y también se escuchaba otras versiones que habían enseñado otras cosas. O sea, se escuchaba muchísimas cosas. Como hoy en día, que uno escucha muchas cosas de las vacunas del coronavirus. Porque así es. Unos dicen que son buenas, otros que son malas, otros que no sé qué crees. Sí, uno escucha tantas cosas y uno no sabe quién tiene la razón. Bueno, les doy ese ejemplo un poco salido de esto, pero es para que ustedes entiendan que en esa época también pasaba lo mismo con respecto al Señor Jesús y su mensaje. Es más, el mismo Pablo en sus cartas, teniendo en cuenta que él, digamos, escribió entre el 40 y el 50, el mismo Pablo decía que había personas que estaban enseñando cosas diferentes a las que él enseñaba. Por ejemplo, cuando él escribía a los de Corinto, ¿sí? Que incluso les hablaba fuerte, decía que esos que están hablando prácticamente cosas que no son. O sea, para que ustedes se den cuenta que había muchas versiones de muchas cosas porque se escuchaban muchas cosas. Claro, la tradición oral hace que también muchas cosas se tergiversen. Es como un teléfono roto. Entonces, alguien me contó una historia interesantísima, entonces yo la cuento a otra persona y esa persona se la cuenta a otra persona. Entonces, se distorsionó la historia, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que para el año 70, después de Cristo, tenemos muchas historias orales sobre la vida, sobre la vida y obra del Señor Jesús. Nada es homogéneo. Nada es homogéneo. Entonces, tal vez esa fue la motivación por la cual se escribió el Evangelio. Es decir, vamos a escribir algo porque como hay tantas versiones, pues mejor que la gente crea una sola versión y ya. Y por eso se escribió Marcos. ¿Sí? Pero hay algo curioso. A pesar de que se haya escrito Marcos y después, supongamos 10 años después, se haya escrito Mateo y Mateo, resulta que Lucas escribió algo muy interesantísimo que se los voy a leer. Entonces, se los voy a mostrar acá porque es que me queda muy complicado, pero yo se los leo para que ustedes también, si ustedes tienen sus Biblias ahí. Dice Lucas en el capítulo 1. Y mire, vamos a poner a Lucas más o menos ahí en el año 80 después de Cristo, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Mire lo que está diciendo Lucas. Lucas está diciendo que hay muchas personas que están tratando de, de ya, o sea, todo, todo, toda esa tradición oral como organizarla y hacer una sola historia. ¿Sí? Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ahora, me ha parecido también a mí a Lucas, Lucas está hablando por él, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, o excelentísimo teófilo. Imagínense, Lucas es, o sea, ni siquiera Lucas está convencido de lo que ya existe. Ni siquiera Lucas está convencido de lo que existe, por lo menos en Marcos. No sé si Lucas, y nadie sabe si ya existía Mateo cuando Lucas escribió, pero aquí Lucas está diciendo, miren, yo hice mi propia investigación, he escuchado, he investigado, le he preguntado a testigos oculares, y por eso, oh, excelentísimo teófilo, te escribo el resultado final de mi investigación para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Que en ese momento no sabemos quién es teófilo, si es una persona o si es un juego de palabras. Lo interesante acá es que Lucas tuvo una motivación para escribir, y ya ustedes la entienden. Yo espero que ustedes me estén entendiendo, ¿sí? ¿Cuál fue la motivación de Lucas para escribir? Yo todo eso se los estoy mostrando así para que ustedes vean lo interesante que es estudiar el cristianismo del primer siglo antes de Cristo, que casi no tenemos datos, casi no hay información, pero es importante poder entenderlo, porque de ahí surge todo. Entonces, eso fue lo que pasó con Lucas, ¿sí? Entonces, bueno, ya les expliqué un poco la historia, cómo surgieron los evangelios. Y ahora, la pregunta más importante que se hace en los académicos es, bueno, ¿quién Marcos, o sea, ese evangelio según Marcos, quién lo escribió? ¿Quién escribió Mateo? ¿Quién escribió Lucas? ¿Quién escribió Juan? Uno dice, pero eso es una pregunta obvia, porque Juan lo escribió Juan, Lucas lo escribió Lucas, Marcos lo escribió Marcos, y Mateo lo escribió Mateo. Los académicos son personas que son muy, no se convencen con cualquier cosa. Ellos tienen que tener una evidencia muy fuerte para decir que algo es así, ¿sí? Entonces, eso que les voy a decir a ustedes es para que ustedes entiendan qué es lo que piensan los académicos sobre la autoría de los evangelios. Para los académicos, los evangelios son anónimos. Suena extraño, pero eso es lo que piensan los académicos. Son anónimos, es decir, alguien escribió Marcos, alguien escribió Mateo, alguien escribió Lucas, alguien escribió Juan. Bueno, aquí pues meto a Juan, aunque esto es sobre los evangelios sinópticos. Ahora, yo les voy a mostrar un poquito más sobre la autoría, ¿sí? Que es algo que he recogido con todas las cosas que yo he leído, que de pronto pueden resolver esa cuestión de la autoría, ¿sí? Que me parece muy, muy interesante. Entonces, empezando con Marcos. Pero antes de eso, me gustaría darles este dato interesante. Miren, de los 662 versículos que componen el evangelio de Marcos, 406 son comunes, tanto como con Mateo como con Lucas. 145 versículos solo con Mateo y 60 versículos solo con Lucas. Interesante ese dato. Por eso es que sale aquí la, las flechas. Únicamente 51 versículos de Marcos no tienen paralelo en ninguno de los otros dos sinópticos. 51 versículos de Marcos. Es interesantísimo porque eso sería el material exclusivo de Marcos. Entonces, yo también los invito a ustedes que cuando lean, lean qué es lo exclusivo de Marcos. Es decir, que solo, solo, solo aparecen Marcos. Ahora, sobre el evangelio de Marcos, me gustaría hablarles sobre este personaje que se llama Juan, llamado Marcos, ¿sí? La tradición cristiana piensa que Juan, llamado Marcos, es el autor de Marcos, ¿sí? Hay varios lugares donde se habla de este famoso Juan Marcos. Por ejemplo, en Hechos 13.5. Voy a ver si lo leo así como rápido acá. Hechos 13.5. En Hechos 13.5 dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Cuando llegaron a Salamina, tenían también a Juan de ayudante. Ese Juan que aparece ahí, es ese Juan llamado Marcos. Hechos 13.3. Habiendo zarpado de papos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, o sea, ese Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Es el mismo Juan Marcos. Ahora, en otras epístolas, también aparece un Juan, o bueno, aparece un Juan Marcos. Vamos a mirar que parece ser el mismo personaje. Por ejemplo, en Colosenses 4.10. A ver, voy a buscar acá. Rápidamente. En Colosenses 4.10. Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé. Entonces, muchos indican que ese es el mismo Juan Marcos. Acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibidle. ¿Sí? Hay otros lugares donde se nombra un personaje que todo indica que es el mismo, Juan Marcos. Entonces, muy seguramente Juan Marcos es el autor de este evangelio. Ahora, si fue Juan Marcos, ¿cómo lo hizo Juan Marcos? ¿Sí? ¿Cómo lo escribió? ¿Sí? Hay algo que escribió Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica. Que lo escribió, pues, mucho tiempo después, ¿no? Él escribió algo interesante. No sé esa información de dónde la sacó Eusebio de Cesarea. Él dice, y el anciano, o sea, Juan el presbítero, decía lo siguiente. O sea, Eusebio está diciendo que Juan había dicho esto de Marcos. Marcos, que fue intérprete, perdón, intérprete de Pedro, escribió con exactitud todo lo que recordaba, pero no en orden de lo que el Señor dijo e hizo, porque Marcos no oyó ni siguió personalmente al Señor, sino como dije después a Pedro. Este, o sea, Marcos, llevaba a cabo sus enseñanzas de acuerdo con las necesidades, pero no como quien va ordenando las palabras del Señor, más de modo que Marcos no se equivocó en absoluto cuando escribía ciertas cosas como las tenía en su memoria. Porque todo su empeño lo puso en no olvidar nada de lo que escuchó y en no escribir nada falso. Entonces, Eusebio Cesarea escribió lo que Juan había dicho sobre Marcos. Espero que quede claro eso. ¿Qué es lo que escribió aparentemente Juan sobre Marcos? Es que fue Marcos el intérprete de Pedro. ¿Por qué intérprete? Porque recuerden que Pedro ahora hablaba arameo. Entonces, Marco era bilingüe, hablaba arameo y griego. Entonces, le servía a Pedro de intérprete. Entonces, claro, tiene mucho sentido de que Pedro le haya pasado a Marcos la información. ¿Sí? Entonces, digamos que tiene sentido que Pedro le haya pasado a Marcos la información. Es decir, claro, Pedro, supongamos que Pedro es analfabeta, no sabe leer ni escribir, solo habla arameo y pues tiene a Marcos, que es el intérprete, seguramente le pasó a él la información y puede ser que Juan Marcos haya hecho un primer borrador. ¿Sí? Haya hecho un primer borrador. Este dato les puede servir probablemente por pedido de la iglesia de Roma. Y después de la crucifixión del apóstol Simón Pedro, Juan Marcos comenzó la redacción a partir de sus vivencias y de la información que le había pasado a Pedro. Seguramente concluyó 38 años después de la muerte y resurrección de Jesús hacia el año 68 después de Cristo. Que es más o menos lo que yo les había puesto acá, miren. Yo les había puesto acá que hacia el año 70, más o menos, se escribió Marcos. Entonces, esa es una información valiosa para que la tengamos en cuenta, porque muchos pues preguntan eso. ¿Cuándo se escribió? ¿Quién lo escribió? Eso es una manera lógica de explicarlo. Hay una cosa que hay que tener muy en cuenta. Y pues no voy a ahondar en esto porque eso sería otro tema. Resulta que Marcos capítulo 16, 9-20, ¿sí? Si ustedes van a sus Biblias, Marcos, a ver, Marcos capítulo 16, 9-20, ¿sí? Esa es la parte final de Marcos en sus Biblias, donde habla sobre, donde María Magdalena ve al Señor resucitado, Jesús se aparece a dos discípulos, la gran comisión, y dice que Cristo asciende a la diestra de Dios. Yo estoy leyendo los los semitítulos. Resulta que Yo muchas veces he explicado que existen aproximadamente más de 5.800 manuscritos o copias del Nuevo Testamento, es decir, los originales no los tenemos, no existen los originales, solamente son copias. Entonces, de Marcos tenemos muchas, muchas, muchas copias. Resulta que las copias más antiguas, creo que son las más antiguas, no tienen del verso 9 al 20, ¿sí? Es decir, los manuscritos de Marcos los dividieron de tal manera que clasificaron los manuscritos con el final largo y los manuscritos del final corto, ¿sí? Por eso aquí lo escribí. Esta parte de Marcos 16, del verso 9 al 20, no aparece en ninguno de los manuscritos conservados más antiguos, y se ha comprobado que el estilo es muy diferente al resto del Evangelio. Entonces, esos, digamos que para los académicos también es un problema. ¿Por qué? Porque como ellos tratan de reconstruir los originales, entonces la pregunta es, ¿el original tenía la versión larga o la versión corta? Ese es el problema, ¿sí? Pues hasta el día de hoy, eso es un debate. No se sabe si Marcos tenía la versión larga o la versión corta, o sea, el original, ¿sí? Eso pues para que lo tengan en cuenta que son tantas cosas que se topan los académicos cuando estudian los manuscritos, o sea, las copias existentes. Listo, entonces ya hablamos de Marcos. Ahora, ahí sí podemos hablar de Mateo y Lucas. Entonces, de Mateo, yo ya les había dicho según mi dibujito acá, que más o menos hacia el año 80 se ubicaría la escritura de Mateo, y seguramente Mateo se basó en Marcos precisamente por este diagrama de acá y se basó en la fuente Q, que no sabemos Q qué sería exactamente. Entonces, de Mateo lo que me interesa es que ustedes sepan que esta información que les voy a dar la encontré y me pareció interesante. No es una información avalada por los académicos, sino es una hipótesis. Y se las voy a leer. Dicen, otras fuentes aseguran que fue escrito por su discípulo Isador. Es decir, estamos hablando de que esto no lo escribió, no lo escribió Mateo, el discípulo, sino fue, o sea, el discípulo de Jesús, sino fue como un discípulo que tuvo Mateo, ¿sí? Que se llamaba Isador, porque recuerden que, volvemos a lo mismo, ellos no sabían, o sea, ellos no pudieron haber escrito en griego. Entonces, que fue un escrito por su discípulo Isador, quien escribió en griego y utilizó notas arameas de Mateo. Importante tener eso en cuenta. Esa información me gustó porque tiene mucha lógica, porque si Mateo, su lengua materna era el arameo, y digamos que él sí tenía educación, no como Pedro, que si era un pescador. Mateo sí pudo haber escrito en lengua aramea, pues cosas importantes que él se acordaba, ¿sí? Y esas notas arameas se las pasó a su discípulo, supongamos que se llamó Isador, y dice que Isador ya escribió el evangelio hacia el año 71 después de Cristo. Aquí, obviamente, cambiaría un poco la fecha con respecto al año 80, pero sigue siendo después de Marcos. Y que Isador no solamente usó esas notas arameas de Mateo, sino que se basó también en notas de Andrés, el otro discípulo, y del evangelio de Marcos. O sea, esto casa perfectamente con esa hipótesis de las dos fuentes, es decir, de Marcos y de la fuente Q. Entonces, la fuente Q, en este caso, sería las notas de Mateo y las notas de Andrés, ¿sí? Por eso me pareció importante hablarlo. Y finalmente, Lucas. Yo ya leí en Lucas que Lucas tuvo una motivación para escribir, porque parece que Lucas como que no estaba muy convencido con lo otro que se había escrito ya, y con seguramente toda esa tradición oral y esas versiones que existían ya. Entonces, él decidió hacer su propia investigación y hacer su propio recuento de la historia, ¿sí? Y Lucas dice que fue discípulo de Pablo, ¿sí? Entonces, Lucas escribió el evangelio según él y escribió hechos de los apóstoles. O sea, esas dos son autoría de Pablo, ¿sí? Dirigidas a este teófilo que no sabemos quién es. Y bueno, yo creo que ya con esto pues terminé la presentación sobre los evangelios sin ópticos. Espero les haya gustado y ahora sí. Vamos a dar tiempo pues para contestar preguntas. Por aquí creo que ya me han pasado preguntas. Voy a poner esto acá para que se pueda ver mi... Bien, entonces vamos a ver si hay preguntas. Bueno, no sé, por favor, Nicolás, si hay preguntas, si me las puede ir pasando o incluso los que están acá si quieren hacer una pregunta totalmente con el micrófono, está bien. Bueno, aquí hay una pregunta muy interesante. Alguien pregunta, bueno, ¿y qué pasó con esos evangelios de Tomás y esos otros evangelios que existían? Precisamente, y perdón, antes de pasar a la pregunta, yo les había dicho que más o menos prácticamente a hacia el año 40, 50, en adelante, después de Cristo, empezaron a surgir diferentes visiones y perspectivas sobre el Señor Jesús y su mensaje, y su mensaje. Entonces, empezaron a surgir diferentes como ramificaciones, diferentes tipos de cristianos, llamémoslo así. Muchos tipos de cristianismos, ¿sí? Es decir, tenemos obviamente el cristianismo paulino, que son los seguidores de Pablo. Recuerden ustedes que incluso Pablo decía, es que unos dicen que siguen a Apolos, otros que siguen a no sé quién, otros que siguen a Cisemás. O sea, eso demuestra que había como muchos, como que había diferentes como personas enseñando diferentes perspectivas sobre Jesús y su enseñanza realmente. Entonces, hay diferentes tipos de cristianismos. Está el cristianismo paulino, está el cristianismo, no sé, de Apolos, está el cristianismo de Pedro. Bueno, sí, o sea, cada uno empezó a trazar como una línea, ¿sí? Y dentro de todas esas líneas surgieron otros tipos de cristianismo que son precisamente los de Egipto. Entre esos están los cristianismo gnóstico. Y encontraron en Egipto los manuscritos gnósticos para entender de qué se trataba el cristianismo gnóstico de Egipto. No les voy a hablar de esto ahora porque eso es otro tema, pero para que sepan de que existían muchos cristianismos, ¿sí? ¿Y por qué les estoy diciendo eso? Porque estos, todos estos cristianismos produjeron mucha literatura. Entonces, produjeron textos como el Evangelio de Tomás, como el Evangelio de Judas, como el Evangelio de María Magdalena. O sea, hay muchísimos evangelios, ¿sí? Y esos evangelios simplemente muestran la diversidad de cristianismos que había después de la segunda mitad del primer siglo de nuestra era. ¿Sí? O sea, tenemos muchísimos, muchísimos tipos de cristianos. Bueno, ahora si alguien iba a preguntar algo. Doctor Iván Darío. Sí, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por su tiempo y muy buenas noches para todos. La pregunta es la siguiente, es, pues yo leyendo la Biblia con respecto a los evangelios, usted nos acaba de enseñar qué Marcos escribió primero, en el año 80 Mateo y Lucas y después Juan. Bueno, mi pregunta viene basada en la parte de las genealogías. No sé por qué Marcos no escribió ninguna genealogía estando más cerca de Cristo en años, pero veo que Mateo y Lucas sí le hicieron. Pero si yo comparo las genealogías que hizo Mateo con respecto a Lucas, hay una diferencia. De Mateo dice que de Abraham a Cristo hubo 42 genealogías. Pero si yo voy a Lucas, me dice que de Abraham a Cristo hay 56 genealogías. Pero yo leyendo las personas a las cuales se nombran en los dos evangelios, resulta que coinciden apenas como en un 36 por ciento, nada más. Del resto de los personajes son diferentes de un evangelio al otro. Esa es mi pregunta, ¿por qué tantas diferencias? Muchas gracias, doctor Iván. Eso es una pregunta importante, pero por eso es importante que ustedes sepan que lo que hizo Marcos hacia el año 70 fue una recolección de datos. ¿Eso qué quiere decir? Él no fue un testigo, digamos que él no fue un testigo ocular de muchas cosas, sino que él recogió datos de lo que le pasaron y él construyó una historia. Desde ese punto de vista, es obvio que haya errores de información. ¿Sí? Es como si yo le digo a usted, necesito que me haga una historia de lo que, de lo que yo viví cuando yo estudiaba en Canadá hace 20 años. Mira, aquí leo unas fotos, ahí tenía un diario y usted ya investiga el resto. ¿Sí? Y yo me morí y usted quedó a cargo de escribir mi historia. Pues, claro, usted tiene que escribir basado en lo que le llega. ¿Sí? Ahora, de pronto, sí, o sea, es importante que entendamos que Marco lo que hizo fue recopilar información y ya. Entonces, claro, puede haber errores, porque eso es normal, porque es una recopilación de información. Claro, hay una tradición oral, hay muchas historias que no se saben realmente cómo fueron. O sea, cuando ustedes vuelvan a leer los evangelios, comparen las versiones y miren esos detalles, que en un lado decía tres y en el otro cinco. Porque como todo eso era oral, pues, obviamente eso se distorsiona y al final uno no sabe si fueron tres o si fueron cinco. O sea, en los detalles, ¿sí? Entonces, es normal que pase eso. Y lo mismo con las genealogías. Ahora, la pregunta es, ¿qué motivó hacer una genealogía? ¿Sí? ¿Qué es lo que estaba pasando en esta época para motivar a los autores a hacer una genealogía? ¿Qué se le ocurre a usted? ¿O qué se le ocurre a alguien? ¿Qué motivaría un autor a hacer una genealogía? Pues es para, pienso yo, para buscar hacia atrás como la descendencia, las raíces, de pronto, de un apellido. Eso es buscar la genealogía. ¿De dónde viene mi apellido? Algo muy parecido. Volvamos al ejemplo, ese ejemplo que le dí anteriormente. Si usted se encargara de hacer mi biografía en 40 años, ¿sí? Y en 40 años dicen que yo no soy el hijo de la hermana María Luisa y el hermano Luis Moreno, no sé cómo se sentiría. Muy triste. Porque usted sabe que no es verdad. Entonces, ¿usted qué hace? Averigua y indago más. Usted tiene que hacer una genealogía y demostrar de que yo sí fui hijo de ellos. ¿Se ve? Para eso sirve una genealogía. Porque algo estaba pasando que se estaba dudando de precisamente de que Jesús era el Mesías esperado y que era la persona que era. Entonces, nos toca armar una genealogía. Nos toca demostrarle a la gente que él sí viene de Abraham. ¿Sí me hago entender? Porque sí, ese era el problema. Incluso el Pablo en algún momento dice, aquí se están preocupando mucho por las genealogías. Porque es que se dudaba. Decía, a nosotros nos parece que Jesús sea el Mesías y que sea de Abraham. No creemos. O sea, no se creía. Entonces, las genealogías sirvieron es para decirle a la gente, mire que él sí es. Pues, mire, ahí está la genealogía para que crea que él sí es. Él sí viene de Abraham. Y obviamente, la genealogía es un árbol. Es un árbol genealógico. Está atrás de reconstruir quién fue su papá, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo. Pues, no es fácil. Y puede haber errores. Pero, en últimas, le logré a usted, con mi árbol genealógico, corroborar de que él sí viene de Abraham. No sé si quedó claro. Pero me parece una pregunta muy, muy importante. Bueno, no sé si alguien más tenga preguntas de los que están ahí, aquí. Yo estoy leyendo a ver si de pronto hay preguntas relacionadas con este tema. Bueno, hay preguntas que no son de este tema, entonces no las voy a responder. Bueno, esta pregunta es interesante. Si Marcos fue el primer evangelio escrito, ¿por qué en el Nuevo Testamento aparece Mateo Marcos? Porque el Nuevo Testamento no está organizado de forma cronológica. Está organizado de forma, por importancia. Entonces, por eso ubicaron a Mateo de primeras. Exacto, las genealogías sirvieron, era para demostrar que el Señor Jesús venía o era descendiente de Abraham vía David, claro. Bueno, no sé qué más preguntas tienen. Aprovechen, 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 porque se nos está acabando el tiempo. Por ejemplo, a ver, ¿cuándo se canonizaron los evangelios? La canonización comenzó más o menos entre el segundo y el tercer siglo después de Cristo, comenzó el proceso de canonización. ¿Quién determinó el canon de la Biblia? El canon lo determinó prácticamente el voto de confianza de las personas que tenían más autoridad. ¿Quiénes eran las personas que tenían más autoridad? Los obispos, ¿sí? Entonces, recuerden que las iglesias tenían un obispo, o sea, una persona encargada. Entonces, ellos eran los que daban el voto de confianza. Entonces, si el obispo de Roma decía, me parece que deberían incluirse esos libros, pues solamente con que él diga eso ya eso es suficiente, porque es la autoridad del obispo. Entonces, estamos hablando de todos esos obispos de los padres de la iglesia del segundo, tercer... Y cuarto siglo después de Cristo. Y todo ese... Como que los testimonios de ellos ayudaron a, digamos, a conformar un canon. Yo también los invito a que ustedes vean una clase que yo di sobre la canonización del Nuevo Testamento, que yo lo explico como más detalladamente. Bueno, no sé qué más preguntas haya. Preguntas, preguntas. Buenas noches, doctor Iván. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Didier Torres desde Canadá. Un cordial saludo. Sabiendo que el Evangelio de Marcos fue escrito, digamos que alrededor de los años 70, después del Señor Jesucristo. Y también teniendo como una premisa que el Señor Jesucristo fue una persona, pues digamos que muy conocida en su momento, sobre todo por el impacto que generó en el pueblo judío. Entonces, también para la época... ¿Por qué usted dice que era muy conocida por el impacto? Pues, por lo que se entiende en las lecturas de los Evangelios, es que, pues digamos que había mucha resistencia del judío. Y resulta que no. Imagínense que cuando Josefo, el Josefo el historiador judío, él escribió las grandes obras precisamente en esta época. Flavio Josefo. Ustedes lo pueden investigar. Flavio Josefo en ningún momento nombró a Jesús. En ningún momento. Solamente en su segunda obra que le escribió a finales del primer siglo, lo nombró así como rapidito. Es decir, claro, el Evangelio habla de Jesús como una persona muy importante en Judea, ¿sí? Pero realmente para el mundo judío casi era desconocido. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Es decir, no era que todo el mundo judío lo conocía a él, no. Porque, por ejemplo, Josefo no habla de eso en las antiguidades de los judíos, no habla de eso, o sea, no habla que todos los judíos conocían a Jesús, no. No habla de eso. O sea, al parecer los que conocían a Jesús eran como muy localizados tanto en Judea como en Samaria, ¿sí? No todos los judíos, ¿sí? Que esa es la sensación que nos da precisamente al leer un evangelio como estos, ¿sí? Entonces, eso lo digo es porque hay muchas personas que piensan que él era conocido en todo el mundo judío y resulta que no. Porque los textos judíos ni siquiera, ni siquiera lo nombran, ¿sí? Sí, ni siquiera lo nombran. Es decir, es más el desconocimiento que hay sobre él que lo que se conoce. Por eso es muy importante lo que pasó entre el año 30 y el año 70, ¿sí? Había mucho desconocimiento, ¿sí? Eran muy poquitos los judíos que sabían o que conocían de él, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. No sé si eso como que le respondió su pregunta. Sí, entonces, digamos, doctor, que digamos que basándose en eso, pues también, digamos, hay episodios importantes como lo de la crucifixión, ¿no? Que narran los evangelios. Entonces, también, pues no sé, de pronto, en esa época existían los que... La crucifixión era normal. Sí, y los que escribían, ¿no? Existían los que escribían, por ejemplo, hechos importantes. Entonces, no sé si en algunos escritos pudiese haber quedado algo. Solo que como... No hay nada. Absolutamente nada. O sea, que la Biblioteca Alejandría fue quemada como 250 años después. Entonces, eso es como, no sé, como que queda la incógnita ahí si finalmente existieron escritos o no. No. De toda la literatura de este periodo no existe absolutamente nada. Nada, nada, nada. No existe absolutamente nada. Por eso, estudiar el cristianismo de este periodo es interesante, al mismo tiempo difícil, porque no hay absolutamente nada. Tenemos más informaciones del segundo siglo en adelante, pero aquí no tenemos absolutamente nada. Es decir, hacia el año 70, lo único que hay es tradición oral. Todo es tradición oral, ¿sí? Es a partir más o menos del año 70, precisamente con Marcos, cuando se empieza a escribir algo, porque no existe nada. No existen otras fuentes de esa época que hablen sobre Jesús, no. Sí hay fuentes que hablan sobre cristianos y sobre... Sí, claro, de eso sí se habla un poquito, se habla un poquito, pero hay mucho desconocimiento. Muchísimas gracias, doctor, por las aclaraciones. Muy bonito. Bueno, no sé si alguien más tenía una pregunta. Sí, doctora Iván, me surgió una pregunta. Sí. Si el Evangelio de Marcos fue escrito aproximadamente en el año 70, Mateo y Lucas en el 80, años aproximados, también se supone que para esa fecha los apóstoles todavía existían. Exacto. Entonces, esa tradición oral debió ser que ellos mismos repetían y repetían la misma historia hasta que alguno de los escribas que ellos tenían debieron escribir algo, que de pronto los originales se hayan perdido, pero se podría pensar que tiene veracidad los escritos, ya que la fuente que oralmente explicó, comentó la historia, fueron los mismos apóstoles. Porque ellos estaban todavía vivos. Tengo entendido que alguno murió inclusive después del 95. El único apóstol que parece que murió más o menos hacia el 95, al año 100 o 103, fue Juan. Pero los otros apóstoles ya habían muerto. O sea, lo único que quedaba era Juan. No se sabe exactamente. En esa época, o sea, pensaría, ¿no? Sí. De todas formas, hubo cristianos, compañeros de los apóstoles, que fueron fieles y siguieron el Evangelio. Y que los apóstoles debieron comentar con ellos y de ahí nacen esos evangelios. Pues se me ocurre pensar, ¿no? Sí. Digamos que el problema, digamos la cuestión es cuándo murieron los apóstoles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de Marcos, digamos, digamos, si pensamos que Marcos es el primero que se escribió, ¿sí? Entonces, digamos que Marcos, dice que Marcos prácticamente escribió después de la crucifixión de Pedro, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que para esta época ya la mayoría de apóstoles habían muerto, ¿sí? O sea, hacia el año 70 ya la mayoría de apóstoles había muerto. El único como que quedaba vivito era Juan, ¿sí? Pero ya para esta época ya habían sido crucificados. Algo les había pasado, ¿sí? Por eso dice que Marcos utilizó la información que le había pasado Mateo, ¿sí? Las notas de Mateo y pues ya con esa información, digamos, que escribió el evangelio. Pero ya para esa época ya muchos ya los habían matado. Bueno, pues no sé si tengan alguna otra pregunta. Professor? Sí, yes. Yes, is it my turn? Yes, it is your turn. Greetings, Professor. How are you? It's so nice to see you. Thank you for enlightening us on such a rich doctrine, such rich information. I had a question about the Christians, the path that you were implying that these people were gathering and they were called the people of the way. If they were basing their interpretation on oral tradition, how did the scholars decide that which interpretation was accurate to use for the epistles? If it was all word of mouth, who decides which is accurate since there were a group of Christians that were following this path? No sé si alguien quiera hacer la pregunta en español para que todos sepan qué fue lo que se preguntó. No sé si alguien quiera hacer la pregunta. ¿Se puede hacer la pregunta? Yo podría... Ok. Sí. A ver. Sí. ¿Alguien iba a qué? Ya, ahora sí me escucha bien, hermano. Sí, sí, ahora sí. Entonces la pregunta que hacía la hermana Froditi era la siguiente. Si todo estaba como tradición oral, desde el 30 de la gente, ¿cuál fue el criterio que utilizaron para determinar qué fue correcto y qué no? Diciendo, si todo era de tradición oral, diciendo, recopilado con las historias, o sea, que quién fue el que decidió esto si está bien, esto no, para que quedara ya dentro de, digamos, de los canales de los evangelios. Bueno, vamos a tomar el ejemplo de Marcos, ¿sí? El evangelio de Marcos hacia el año 70. Entonces, Marcos, les voy a volver a leer acá. Entonces, dice que Marcos fue el intérprete de Pedro y Pedro le pasó la información a Marcos. Entonces, se supone que la información de Pedro es información fidedigna, es información de primera mano, porque él es un testigo ocular, o sea, Pedro es un testigo ocular, ¿sí? Entonces, obviamente, Marcos utilizó información de primera mano, o sea, de alguien que tenía la autoridad. Y, pues, no se sabe, no se sabe, no se sabe qué otra información, o sea, no se sabe la otra información. O sea, es difícil saber cómo Marcos decidió qué información deberías también insertarse en ese evangelio de, de pronto, las versiones que había allí. Sí, porque no conocemos, es decir, no conocemos qué versiones tenía Marcos para que él pudiera tomar una decisión de que esto lo pongo o esto lo quito, ¿sí? O sea, es muy difícil, es muy difícil imaginarse eso. Lo único que podemos decir es que Marcos utilizó la información que le pasó a Pedro, y el resto, pues, no sabemos qué, qué información era. Y, y no sabemos cuál fue el criterio que Marcos usó para incorporar esa información y no otra, ¿sí? O sea, ya eso es una pregunta, ya demasiado difícil contestar, ¿sí? Bueno, no sé si tenían alguna otra pregunta. Gracias, doctor. That was very clear. God bless you. Sí. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Pues no, solo me has que una pregunta, pues, casi tenía la misma pregunta de la, de la Sister Afrodite, sí, pero, más que eso, era como que me pareció interesante la labor de los intérpretes. Porque si Marcos era el intérprete de Pedro, y Pedro, pues, era prácticamente, estuvo con el Señor Jesucristo, pues, era una fuente fideligna. Fideligna, sí. Exactamente como, como la investigación, ¿no? Era una fuente ocular de primera mano. Entonces, al interpretar, tiene lógica, al interpretar, pues, es igual que hoy en día que uno interprete una enseñanza, termina uno, ¿por qué? Por aprenderse esa enseñanza, y ya como Marcos era un hombre escribano, pues, ya podía, con más fidelidad, pues, escribir lo que Pedro, que era una fuente fideligna, primaria, pues, Pedro le decía, porque había estado, había vivido con el Señor Jesucristo. Entonces, yo pienso que es interesantísimo, y también la labor del intérprete de donde viene, ¿no? Porque interpretar del arameo al griego, pues, es como hoy en día interpretar del español al francés, y lo mismo. Y, bueno, y la tradición oral es lo mismo. Hoy en día uno, en realidad, que observa, por ejemplo, yo vengo de una región del Llano, y en el Llano, por ejemplo, por tradición oral, hablan de mitos, ¿no? De diferente, que el duende, que la llorona, claro, valga la comparación, que es muy diferente, pero es la misma, ¿no? Si uno va a los diferentes pueblos indígenas, a las diferentes cosas, siempre hay esa tradición, ¿qué? Oral, y no está escrita, pero se va de generación a generación. Y pienso que, pues, Marcos hizo algo muy bonito, que fue, pues, documentar de primera mano lo que había visto Pedro. Y, claro, al interpretar, al interpretar, él decía, trato de copiar o de escribir lo que aprendí de Pedro, porque era una fuente, ¿qué? Confiable. Y pienso que me parece interesantísimo eso. Y ha sido una clase muy bonita, que nos ha aclarado muchas cosas. Y, bueno, muchas gracias, doctor Iván. Sí, pues sí, muchas gracias, sí. Me parece muy buena la acotación. Es importante entender esto, y también es importante entender que cuando ustedes lean los evangelios, van a encontrar diferencias, van a encontrar detallitos, porque recuerden que es la recopilación. Recuerden que Marcos fue escrito 40 años después, por lo menos 40 años después, ¿sí? Entonces, claro, habrá información que no sea totalmente correcta, porque hay que tener, hay que tener, ¿cómo se dice? Hay que tener, ¿sí? Hay que ser justos con Marcos, ¿sí? Él hizo lo mejor que pudo en recolectar la información, hice errores, pero bueno, pues es normal describir algo que pasó hace 40 años y no significa, claro, significa que él debió tomar notas de Pedro, pero no todo, ¿sí? O sea, él debió haberse también basado precisamente de otro, de la tradición oral para poder completar su historia. Y entonces esto obviamente hay que analizarlo con ese, con ese punto de vista, ¿sí? Para cuando ustedes se encuentren con esas diferencias, que si hubo tres o si hubo cinco personas al fin, ¿sí? Que si al fin se llamaba sí o se llamaba esa, que si al fin se suicidó o se resbaló del lugar, ¿sí? Son cosas que es difícil responder porque no sabemos, no tenemos más información como para estar en esa época y decir, no, realmente se resbaló, ¿sí? O sea, no, no podemos decir cuál fue, qué fue lo que exactamente pasó en ese momento, ¿sí? Porque esto es una recopilación de muchas, de muchas fuentes, por eso yo se los quise explicar acá de una forma como más, más detallada para que ustedes lo entiendan, que cada vez que ustedes lean los evangelios y si ven estas diferencias, entiendan por qué y no se asusten, ¿sí? Porque de pronto una persona pues se puede asustar, decir, ¿cómo así que aquí dice esto, aquí dice lo otro? No, o sea, es normal, es normal, porque ese es un tipo de redacción diferente, ¿sí? Esto no es como cuando Pablo escribe una carta y la manda y pues uno más o menos sabe que se supone que la escribió en ese momento y no debe cambiar la carta, ¿sí? Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, no sé si tenemos tiempo para otras dos preguntas más para ya acabar nuestra... Hermano Iván, buenas noches, Dios lo bendiga. Buenas noches. Alexander desde Gatino, Canadá, me alegra saludarlo. Muy interesante todo lo que nos ha enseñado y de verdad que es algo que uno pues lo ve como los analistas, como los científicos ven las escrituras, ¿no? Y me cabe, digamos, una inquietud, por ejemplo, basándome en las escrituras en San Marcos, que según usted nos explicó, en el año 70 fue escrito. Hay versículos en la Biblia que dicen, por ejemplo, en el capítulo 9 de San Marcos, versículo 11, cuando dice, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? O sea, ahí habla de escribas, ¿sí? Y pues... Pero esos son diferentes. Esa es la pregunta mía. La pregunta. Esos son los escribas de los fariseos. Los fariseos... Los fariseos es como un grupo de judíos que ellos creían no solamente en la ley escrita, la ley mosaica escrita, sino también en la ley oral. Es decir, la interpretación de la ley escrita para cuestiones de la vida cotidiana. Entonces ellos tenían, aparte de la ley escrita, tenían la ley oral, tenían un volumen de ley oral. Entonces cuando ellos juzgaban a alguien, tenían que remitirse, no solamente a la ley escrita, sino a la ley oral. ¿Sí? Y era como los jueces. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, que... Eso pasa mucho en la jurisprudencia en Estados Unidos, donde dice Pepito versus fulanito. ¿Sí? Y el juez, ¿qué hace? El juez tiene que juzgar de acuerdo a como otros jueces han juzgado en el pasado. Eso está escrito. Así es igual en la época de los fariseos. Ellos son abogados. Ellos son jueces. Entonces para juzgar a alguien tienen que no solamente juzgarlo según la ley mosaica escrita, sino según la ley oral, que también está escrita de hace años, y los escribas son los que escriben esas sentencias judiciales. Esos son los famosos escribas. Doctor Iván. Hermano, y digamos, discúlpeme, hermana Carmen, digamos, bueno, sí sabemos que los escribas eran los que le hacían el contrapeso a nuestro Señor Jesucristo. Sí, pero la inquietud mía es, por ejemplo, entre esos tantos escribas que vieron las manifestaciones de Dios, ¿sí? ¿Cómo los analistas de pronto miran eso? ¿Será que ellos no quedarían inquietos diciendo entre ellos, bueno, pero si hubo tantos escribas que vieron lo que el Señor hizo, los milagros, no habrían algunos escritos acerca de ellos, a si ellos hayan querido ocultar o llevarle la contraria al Señor Jesús? O sea, ¿no de pronto pensarían ellos eso de una manera científica? Y la otra pregunta, mi disculpa, es que en San Lucas habla de Teófilo, que usted lo digo, y en Hechos también habla de Teófilo. Entonces, es ese mismo personaje, pero ¿cómo lo ven ellos? ¿Cómo lo analizan ellos? ¿Cómo, digamos, llegan a una conclusión? Porque realmente, pues, lo que usted ha dicho es muy interesante, pero sabemos que los científicos son muy inquietos, y de todas maneras ellos pensarían, bueno, pero hubo escribas, entonces, ¿habrían escritos? ¿Se hallarán escritos? O sea, esa es mi inquietud, es eso. Gracias, hermano. Los escribas, es decir, usted lo que quiere saber es si algún escriba de los fariseos dejó algo por escrito sobre su creencia en el Señor Jesús, o algo así, ¿cierto? Sí, 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 como los científicos tienen otra mentalidad, los analistas, entonces, esa era como mi inquietud, y de pronto ellos, en su manera de ver los evangelios, pensarían eso, o sí, ¿cómo ellos ven esa situación y la analizan? No, los académicos analizan los textos sobrevivientes, entonces, no hay ningún texto de un escriba, entonces, pues, no se puede analizar nada, si me hago entender, o sea, los académicos, ellos no se imaginan cosas, ellos estudian algo que sea tangible, por ejemplo, un texto, un manuscrito. O sea, lo que usted me está diciendo es, es algo que ellos nunca estudiarían porque no existe eso, ¿se me hago entender? O sea, una cosa es uno imaginarse que haya pasado algo, y otra cosa es que haya quedado un algo que yo pueda estudiar, y hacer una hipótesis sobre ese algo que quedó, ¿sí? Por ejemplo, un texto, un manuscrito, una piedra, lo que sea, ¿sí? Y en cuanto a lo de Lucas, eso es Lucas, ¿qué? Uno, uno, cuatro, ¿cierto? Es en el capítulo uno de Lucas, ¿sí? Donde habla en el versículo tres, que se refiere a, o excelentísimo Teófilo, y en Hechos, si vemos en Hechos, capítulo uno, en el versículo uno, dice, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ah, ok. No, pues yo les quería mostrar acá que, digamos que es que esta palabra Teófilos significa Filos, en griego, es amigo. Feo es Dios, o sea, amigo de Dios. Entonces, no se sabe si Teófilos es el nombre propio de alguien, o un juego de palabras que está dirigido a un amigo de Dios, o sea, a cualquiera que cree lo que estoy escribiendo, ¿sí? No se sabe si es una persona real, o si es un juego de palabras dirigido a cualquiera que crea en eso que él va a escribir. No sé si quedó claro. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Muy claro. Bueno, no sé si tenemos una última pregunta. Por ahí han levantado la mano. Yo quería... Ah, sí, sí. Que tenga oportunidad. Permítame. Buenas noches. Mi pregunta es realmente, doctor Iván, como usted inició la verdad, acerca de que cuáles fueron las primeras estructuras y las paulinas o los evangelios, me nace la inquietud. Entonces, si las cartas paulinas fueron antes de los evangelios, ¿de dónde el apóstol Pablo obtuvo toda la información tan fidedigna que nos da acerca de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de su evangelio? Pues usted, no sé usted cómo contestaría esa pregunta. Pues realmente esa es mi inquietud, empezando de que como fueron antes y después como de pronto sentimos de que la señalización según el orden cronológico o como está escrita la Biblia, fueron primero los evangelios y después las cartas paulinas, pero fueron primero las cartas paulinas, o sea que estamos hablando del año 70 antes donde se escribieron las cartas paulinas y de ahí entonces esa información que estamos obteniendo fue antecediendo realmente los evangelios. pero si usted se pone de pronto a mirar el contenido de las epístolas paulinas, ¿qué contenido de las epístolas paulinas está relacionado con el contenido del evangelio de Marcos, por ejemplo? Realmente no. ¿Se ve? Sí, o sea, digamos que que Pablo pues él enseñó su, pues él enseñó lo que él enseñó, pero digamos que o sea, una cosa es hablar de la biografía de alguien, es decir, que nació, que hizo, que estuvo con el otro, que fue al monte, ¿sí? Esas cosas, si usted se pone a analizar, Pablo no habla de eso porque precisamente eso fue escrito mucho tiempo después, ¿sí? O sea, usted cuando lea las epístolas paulinas analice qué información de las epístolas paulinas están relacionadas con eventos o cosas del evangelio de Marcos. Por ejemplo, Pablo no habla de, 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 no sé, del endemoniado gadareno o la multiplicación de, de, de los panes, bueno, de todas esas cosas, él no habla de eso porque precisamente eso se escribió tiempo después. ¿Sí? O sea, si estamos hablando de, de, de contenido, ¿no? No sé si eso le respondió a la pregunta. ¿Se le respondió o no? ¿Sí? Hermano Iván. Sí. Yo quiero hacer un aporte. Sí. Respondiendo, o sea, haciendo un análisis respecto a, a la pregunta anterior de, respecto a Pablo. Pablo era contemporáneo con el Señor con la diferencia de que personalmente no se conociera. según la Biblia o según el escrito de Pablo, él testifica que se le apareció la luz que lo transformó y fue necesario que acudiera a los apóstoles para que oraran por él y él recobró la vista. Y de acuerdo a lo que nos enseña también la iglesia, me parece tan importante analizar este tema, lo que dice la escuela, porque si nos ponemos nosotros todos, pues hablo porque todos somos de la iglesia, si nos ponemos a mirar lo que dice la escuela, lo que dicen los, lo que analizan los científicos, pues pareciera que diera un campo para que nosotros pensáramos, no, pues quién sabe qué de cierto es lo que está escrito en los evangelios. pero ahí es donde de mi parte resalto el poder de Dios, la magnificencia de Dios, que Pablo decía que él no enseñó porque él aprendió de alguien, sino porque fue inspirado por el Espíritu Santo y de ahí él pudo con esa sabiduría que solamente Dios da escribir todas las epístolas, hacer el paralelo entre la ley de Moisés y la ley de la libertad y lo mismo nos pasa hoy, nosotros somos testigos y tenemos la gran experiencia, por eso es tan importante conocer porque me parece a mí toda esta escuela que nos están enseñando, que el hermano Iván comparte y trata de explicarnos, pero qué ventaja tan grande hay la que nosotros tenemos que el Señor a nuestra hermana le revela la verdadera doctrina, lo que es verdad y nos da a conocer a nosotros y disipa todo tipo de duda. Entonces, si no fuera por la veracidad del Espíritu de Dios manifiesto en nuestra vida, pues ciertamente seríamos uno más de los confundidos respecto a la afirmación académica. Entonces, nosotros, por lo menos yo creo fielmente que Pablo lo que él escribió, pues ahora sí entendí por qué Pablo las epístolas paulinas fueron escritas antes de los evangelios porque efectivamente Pablo era contemporáneo con los apóstoles y seguramente él no ignoraba todo lo que los apóstoles le contarían o escuchó, pero él se limitó a escribir o se limitó a dictar también a escribir porque él escribía y él sabía varios idiomas, por lo tanto él se limitó a hablar fue acerca ya directamente de la revelación de Dios, por eso era que Pedro decía que había cosas muy difíciles de entender. Hoy en día nosotros también para los científicos ha de ser muy difícil para ellos comprender la revelación de Dios que nos da a nosotros y cómo nosotros podemos tener la mente despejada haciendo una gran diferencia, un gran paralelo entre la doctrina del Señor y lo que dicen los lo que dice la ciencia lo que dicen las escuelas no sé hermano Iván usted que piensa pero pues a mí me parece a mí me parece que fue la mejor respuesta ¿sí? porque es así en serio fue la mejor respuesta porque por eso es que a mí me gustó por eso yo hice este dibujito para entender de que incluso en la época de Pablo todavía existía la tradición oral ¿sí? entonces todo lo que se sabía sobre el Señor Jesús era lo que se escuchaba eso es lo que dice la hermana Carmen es verdad claro en los pocos momentos que él interactuó con los apóstoles con los otros apóstoles que fueron pues muy pocos momentos realmente pues seguramente también él escuchó ¿sí? seguramente también él escuchó pero él se enfocó fue en otra cosa él se enfocó en enseñar lo que enseñó ¿sí? y también en la defensa él habla que él dice yo lo que sé no lo sé porque me lo hayan contado los otros apóstoles sino fue directamente porque Dios me lo reveló eso es verdad en la en la digamos cuando él se confiesa él lo dice ¿sí? entonces eso hay que tenerlo en cuenta o sea hay que tener en cuenta que está en esta etapa del 30 al 40 al 50 es traición oral es decir lo que escucha lo que se escuchó lo que escuchamos aquí lo que estamos es tratando de entender que este evangelio de Marcos que fue el primer evangelio desde el año 70 ¿sí? se escribió mucho tiempo después de las epístolas paulinas y obviamente trajo o se basó en toda esa tradición oral y que mucha de esa tradición oral bueno pues no sabemos cualquiera lo que se decía sobre el Señor Jesús no sabemos pero sí sabemos que sí se decían muchas cosas y que no era homogéneo pues porque el mismo Pablo habla que incluso él incluso él era mal interpretado porque es que la parte oral pues se suele mal interpretar mucho bueno bueno no sé la última pregunta yo sé que están preguntando mucho pero ya nos toca ir cerrando alguien pregunta lo de Lucas habla que Lucas es médico y fue uno de los acompañantes de Pablo eso es lo 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 que se sabe vamos a ver qué otras preguntas hay así bueno pues creo que no hay bueno hay otras preguntas bueno hay otras preguntas que son de otros temas por ejemplo de las epístolas de Pedro y eso yo sé que hay set de conocimientos pero como no podemos abordarlo todo en una en una sola masterclass yo hoy quería como enfocarme solamente en estos tres evangelios sinópticos ya ustedes saben porque se llaman sinópticos porque comparten casi que el mismo contenido Marcos Mateo y Lucas les puse el contexto para que entendieran digamos las motivaciones para escribir esto y un poco pues el contexto histórico de la tradición oral y todas esas cosas para que ustedes como que entiendan muy bien que estos evangelios pretenden recoger la vida y la obra de un gran ser que es el Señor Jesús y bueno pues entonces yo creo que aquí ya vamos a acabar porque ya me imagino que deben estar cansados escuchando de todas maneras les quiero agradecer a todos por su tiempo por su atención espero que les haya gustado y gracias a los intérpretes en inglés y francés y bueno y a todos a todos por su por su tiempo muchas gracias y bueno los dejo con Nicolás para que haga el cierre gracias gracias doctor Iván que fue una masterclass muy muy amena antes de finalizar quisiéramos tomarnos una foto con todas las personas que están aquí en la sala de ponentes les invito a todas las personas de Canadá de Panamá así que también hay algunos para que activen sus cámaras a nuestros intérpretes también y vamos a tomarnos la foto final ya les digo en qué momento sonreír que algunos están activando su cámara aún entonces vamos a vamos a sonreír todos listo sonriamos mantengamos la sonrisa y listo ya pueden dejar de sonreír mil y mil gracias a todas las personas que se conectaron sabemos que tenemos personas de Brasil de Bolivia de Chile de Ecuador de Panamá de Canadá de verdad que mil y mil gracias por habernos acompañado yo quisiera dejar al hermano Julián y a la hermana Carmen para que cerraran y se despideran de todos bueno pues muchísimas gracias mientras que el hermano activa el hermano Julián activa el micrófono muy agradecida muy enriquecedora esta esta enseñanza y muy agradecida con todos hermano Darío Falcón es más que bienvenido aquí a Canadá ya nos conoció lo esperamos de forma personal y un saludo muy especial para esos papás que también los queremos muchísimo que pesar que no pudieron acompañarnos los esperábamos ansiosamente pero sabemos que de corazón ellos están con nosotros cierto que sí muchas gracias doctor Iván muchas gracias Nicolás y todos los que han participado para que este evento se lleve a cabo muy bonito todos hermanos hermanas internacionalmente de donde estén conectados muchas gracias Dios los bendiga y mis hermanos aquí en Canadá igualmente Dios los bendiga y muchas gracias por acompañarnos esta es la segunda masterclass seguramente habrán muchas más ¿no es cierto hermano Iván? seguramente van a ver otras todo depende de ustedes si me siguen mandando solicitudes entonces los dejo con el hermano Julián para que también él él se despide y la hermana Carolina muchas gracias hermana Carmen bueno muy buenas noches para todos doctor Iván muchísimas gracias nuevamente por este espacio y a todos pues por haberse conectado por haber acompañado también y todo lo que aprendamos siempre es de enriquecimiento para nuestra vida entonces muchísimas gracias doctor Iván por compartir todos esos conocimientos y les deseo una muy feliz noche aquí los dejo con mi esposo que Dios los bendiga muchas gracias doctor Iván que rico que lo hayamos vuelto a tener aquí en Canadá que nos haya venido a visitar nuevamente aquí a Canadá fue una clase muy enriquecedora hermano y realmente como dice mi esposa todo lo que se ha transmitido para seguir profundizando en el conocimiento pues es enriquecedor también gracias a nuestro hermano Darío por habernos acompañado como decía nuestra hermana Carmen un saludo muy especial para nuestro hermano Darío Falcone padre y también para nuestra hermana Beatriz a quienes queremos admiramos y ojalá en una oportunidad pronta podamos compartir también con ellos a Nicolás y a todo el equipo de Sci University muchísimas gracias por también permitir estos espacios para que Canadá participe y podamos también todos edificarnos y crecer en este conocimiento profundizar en el conocimiento también a todos nuestros hermanos de Panamá bienvenidos aquí a Canadá con los brazos abiertos los recibimos y a mis hermanos de aquí de Canadá qué rico que ya hemos podido participar de esta clase ya creo que el concepto de los evangelios sin ópticos ya lo tenemos muy claro profesor Iván y estoy seguro que en un futuro si nos vuelve a preguntar yo pienso que todos le vamos a poder responder con mucha claridad porque en sí la clase fue muy clara gracias por el tiempo tomado también en resolver las inquietudes de los estudiantes que le participaron sus preguntas realmente nos vamos muy contentos ojalá se presenten nuevas oportunidades prontamente también para seguir haciendo más masterclass y de esta manera seguir profundizando los conocimientos nuevamente gracias por compartirnos lo que usted ha aprendido y hacerlo de esa manera con nosotros lo apreciamos lo admiramos lo valoramos hermano Iván y un gran abrazo de parte nuestra que Dios lo bendiga y un saludo por favor muy especial a la hermana María Luisa que la amamos aquí con todo el corazón y que la queremos un gran abrazo hermano Iván Dios lo bendiga muchas gracias muchas muchas gracias no sé el hermano Darío Falcón también desea despedirse de todos buenas noches nuevamente al doctor Iván asombrado de la docencia y de la cátedra que hemos recibido hoy en esta materia tan importante me chateaba un colega de la oficina que estuvo presente hoy en la clase del doctor Iván y me acaba de decir aquí en Whatsapp definitivamente el doctor Iván es un erudito de la palabra está asombradísimo de los conocimientos vertidos hoy y de verdad que me siento muy orgulloso doctor Iván desde niño lo conocí y siempre lo he visto brillante y cada día brillar más un abrazo para todos hermano Julián un gran abrazo me alegró verlo hermana Carmen a todos los hermanos un fuerte abrazo desde Panamá saludos muchas muchas gracias bueno y con esto cerraríamos esta masterclass en el día de hoy esperamos pues que los hermanos de Canadá nos puedan acompañar en las próximas masterclass que estaremos realizando en distintas regiones del mundo y esperamos pues que haya sido de su agrado mil gracias doctor Iván también por haber dispuesto el tiempo hoy y esperamos que Canadá siempre siempre lo siga recibiendo de esta manera y que podamos seguir encontrándonos en estos espacios virtuales mil gracias a todos gracias hasta luego muchas gracias feliz noche gracias thank you god bless you all bye 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 thank you bye bye thank you so much god bless you thank you so much god bless you all thank you manos julian saludos manos para todos feliz noche muchas gracias muy buena clase para todos hermanos que Dios los bendiga gracias un abrazo para todos feliz noche que Dios los bendiga la información que acabamos de presentar por Iván Darío Moreno PhD rector y fundador de Zion International University es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas sin embargo la decisión de asumir escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno gracias por acompañarnos bueno acabamos de disfrutar de esta maravillosa masterclass una masterclass donde aprendimos muchos temas donde el doctor Iván nos enseñó cosas que tal vez muchos no sabíamos no teníamos conocimiento pero hoy hoy hemos aprendido de este tema así que yo quiero invitar a todas las personas que desean profundizar desean aprender más de estos temas para que nos dejen sus datos aquí en la caja de comentarios o en los comentarios hay un link ustedes pueden ingresar a ese link déjenos sus datos y en el transcurso de la semana un especialista de inscripción se encargará de contactarlos para que puedan acceder a la maravillosa certificación en historia geografía usos y costumbres en tiempos bíblicos de nuestro querido rector y fundador el doctor Iván Darío Moreno también los invitamos para que todas las personas estén muy pendientes a las redes sociales del doctor Iván para que conozcan más acerca de los próximos seminarios que va a realizar de manera presencial en Marbella España aquí en Colombia y de igual manera los invitamos para que estén muy atentos porque vamos a seguir reviviendo masterclass y el lunes 31 de enero vamos a abrir una masterclass maravillosa una masterclass en vivo y en directo a la cual también están todos cordialmente invitados entonces mil y mil gracias por acompañarnos y nos vemos mañana a la misma hora para vivir otra maravillosa masterclass hola mis queridos amigos quiero invitarlos a que se unan a mis redes sociales en facebook como Iván Darío Moreno instagram como arroba profe Iván Moreno y en mi canal de youtube Sion TV internacional allí encontrarán mucho contenido interesante para todos para grandes para chicos para todos entonces allí los espero que nos vemos